La senda La senda es un largo camino, el sendero de mi amor, mi espina se está rodeada, yo te pido compasión. Esa senda prohibida es mi desesperación, mis pies las quieren pisar y tú me dices que no. La senda es un río de llanto que en tu puerta tiene fin, el río brotó de mis ojos porque no te vengo aquí. La senda Esa senda prohibida es mi desesperación, mis pies las quieren pisar y tú me dices que no. La senda Es un río de llanto que en tu puerta tiene fin, el río brotó de mis ojos porque no te vengo aquí. La senda La senda De mi amor La senda La senda De mi amor La senda La senda De mi amor La senda Yo, que jamás tuve nada, hoy encontré mi gran amor Yo pretendía seguir la vida así Ya no eres tú la sombra de un pasado Eres la verdad que tanto añoré Yo te daré mi vida, mis ansias, mis sueños La, 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 la No eres tú a quien él me destino, ese buen Dios que nos abre sus cielos a la luna. Solo tengo la luna y el sol, solo tengo la luna y el sol. Solo tengo la luna y el sol.